Y para mí la realidad de la pandemia en Uruguay, en otros países no lo sé, es que faltó atención médica, por eso las causas de las muertes. Mi población no se murió, lo que yo trataba, otras poblaciones sí se morían, pero cuando ibas semanas atrás, les faltaba una atención.